Yo soy Alejandro, estamos en la Campo Marte de Brasil, venimos desde Ronda, faltan muchos rondeños y muchos españoles por aquí, pero bueno, algún loco tendría que salir en lo que es la página de YouTube. Nos hemos unido unos poquillos, entre más el piano y más de otro sitio, y nada, otra vez en zona de juego, y nada, a pasar un buen rato.